Bueno, estamos con José Espíndola y Jorge Ullé, referentes de Brasil, de la EMBRAPA y de INTA en Argentina respectivamente, en el marco de una reunión para cerrar el primer año del proyecto, del convenio que los une. Jorge, si querés contarnos un poco qué es lo que están haciendo en estos días. Bueno, como es el primer año de actividades del convenio y ya se han formado los grupos interdisciplinarios de la unidad a la que pertenece José, que es la unidad de EMBRAPA, agrobiología en Río de Janeiro, y las unidades que participan en Argentina, en INTA, San Pedro, IPAP, NEA y Lario Casubi, hoy estamos haciendo el cierre y hablando de las actividades del ensayo de cultivo de cobertura en la Estación Experimental de San Pedro. Contamos también con la visita del equipo argentino, de las estaciones periodicales de Marcos Juárez, Héctor Martí, que participa también por San Pedro, y también trabajos de tesis que se están realizando sobre esas parcelas de estudiantes de grado. Bueno, y en este primer año, José, que acaba de transcurrir el proyecto, ¿cuál es el principal... bueno, obviamente el balance va a estar al final de los... de la visita, ¿no? Pero hoy, ¿qué es lo que puede adelantar? ¿Cuál es el principal balance que hacen? Yo creo que el principal sueño de un proyecto como este es poder avanzar un poco más en la generación de conocimientos y de tecnologías apropiadas para el uso del suelo en sistemas de producción familiar, y al mismo tiempo poder cambiar experiencias entre las equipos brasileños y las equipos argentinos de Marcos Juárez. ¿Y cuáles son las principales fortalezas que encuentran después de este año? Bueno, hay una gran demanda por las sociedades, por la sociedad brasileña, y yo creo que por la sociedad argentina también, por generación de tecnologías más sostenibles, más adaptadas para la cuestión de la preservación ambiental, y yo creo que por la formación de los equipos envolvidos en estos proyectos, es posible contribuir considerablemente en ese sentido, y esto para mí es una de las principales fortalezas de esta asociación entre UNTAR y EMBRAPA. ¿Y vos, Jorge? Yo creo que se agrega para nosotros una ventana importante en lo que es el tema fijación de nitrógeno, porque las especies con las que estamos trabajando acá, el caso de Canabalian ciformis y Mucuna cinsa, son especies sobre las cuales tecnológicamente ellos ya dominan el manejo del cultivo de cobertura. Y en la Argentina esas especies recién comienzan a estar registradas hoy legalmente en el INACE, por ende las semillas que estamos manejando de maíz y de leguminosas subtropicales son todas semillas inscritas, y nos está abriendo un camino interdisciplinario, pero también nos está permitiendo, por ejemplo, abordar cuestiones como consociaciones de cultivo, algo muy importante en la agroecología, no olvidemos que esto está dentro del marco del manejo de los sistemas de base agroecológica, y hemos estado analizando resultados de variedad de maíz consociados con batatas, por ejemplo, muy interesantes, que de alguna manera es tecnología que después nos va a llevar un tiempo adaptarla a los productores. Creo que en ese sentido en Brasil, te puede contar un poco mejor José, nosotros nos hemos abocado más a conformar los grupos interdisciplinarios, los grupos temáticos, y ellos ya tienen avances importantes también en lo que es la vinculación con la investigación-acción con grupos de productores en diferentes localidades, el estado de Río y Brasil. ¿Algo por ahí? Bueno, es considerado muy importante hoy en Brasil que las investigaciones en agroecología no solo se relacionen apenas con el ambiente académico o de los centros de investigación, pero que también se relacionen con las contribuciones que los agricultores y otros actores puedan traer en este proceso. Entonces, como bien dice Jorge, hay una intención de envolver un poco más a estos agricultores, no solo en la validación de las tecnologías, pero también en los sentimientos que ellos tengan con relación a los impactos que ellos traen para estos sistemas de producción. ¿Y eso para cuándo lo tienen, el trabajo con los productores? En el caso de Brasil, él fue iniciado en el segundo semestre de este año. Y la intención es continuar por los dos otros años del proyecto para tener alguna observación más consubstancial. En el caso de Argentina, el 31 de marzo de este año, se efectuó la primera reunión con el CIPAF, Pro Huerta, y en ese caso participaron ONGs del Partido de Cañuelas y el Grupo de Florencio Varela. Visitando los experimentos, porque la idea es, más allá del diseño que adoptan en el campo, lo cual está bien enmarcado dentro de lo que es una, digamos, orientación de un cultivo agroecológico, tratar de replicar aquellos, o amplificar esos tratamientos que los productores consideren, desde su nota, su percepción, su interacción con la agricultura, como más viables de ser llevados a esa tecnología. Es un proceso interesante porque es bastante simultáneo. Entonces, aquello que está pasando en la parcela no deja también de trascender, por decir así, en el espíritu de un agricultor. Y en el caso también de poder llevarlo a regiones tan distantes como Formosa, que es un ambiente subtropical, y en el caso del Servas, el área de Cazubi, que es una región de riego, semiárida, también, digamos, nos va a permitir entender mucho más la comparación multiambiental de esos tres sitios, unidos a los que ellos disponen en Río de Janeiro y Brasilia. Bien. Y si tuvieran que reconocer algún punto débil de lo que vienen haciendo, algo que falte, que tengan que mejorar, por ahí... No es un punto débil, pero es algo que puede ser mejorado aún más. Es la situación de que ahora que nosotros estamos identificando los primeros resultados de este proyecto, es importante que sean aumentados los contactos entre las equipos brasileñas y argentinas, de modo a cambiar más las experiencias y aumentar la eficiencia de los resultados alcanzados. Yo creo que ese es un paso importante para el futuro. Sí, yo concuerdo también. Ya ha habido una misión nuestra el 27 de febrero, de inicio de año, donde ya contactamos los vis-a-vis, digamos, temáticos en el área. Hay que también recordar que participa el Laboratorio Servan, junto con el Instituto de Suelos de Río de Janeiro, que es una unidad aparte de agrobiología. Yo creo que, en general, lo que se abre es un gran desafío, porque hay que referenciar un poco a ellos. Ellos tienen la parcela de facendina agroecológica, un sitio ya de 20 años, de más de 70 hectáreas, con todo manejo agroecológico. Y, si bien nuestro trayecto no es tan grande, en los módulos que hemos iniciado, como el de San Pedro, que ya tiene 18 años, y otros más incipientes, pero tenemos grandes desafíos, creo, en esas áreas, entre lo que son áreas, si queremos, de preservación, de refugio, de manejo del medio ambiente, corredores biológicos, áreas propiamente de producción. Y un gran desafío que es ver también cómo estos resultados, en el término de mecanización, de poder manejar la cobertura. Hoy cortamos con industrias nacionales, por ejemplo, por el caso de una máquina que se adapta perfectamente al acondicionamiento de la cobertura, que es conocido habitualmente como rolofaca ya en ambos países. Ese es un equipo originario de Brasil, que se fabrica en muchas metalúrgicas de Santa Fe y de Córdoba hoy en día. La estación experimental, incluso Marcos Juárez, tiene un modelo experimental, no en agroecología, pero en la agricultura, usando ese aparato. Y, bueno, ese equipamiento. Y yo creo que en ese sentido tenemos que avanzar. Pensar en una agricultura familiar, pero también en una calidad de vida de los agricultores, de manera que aún sin necesitar insumos externos, puedan, de alguna forma, poder mecanizar mucho más sus labores. Entonces, hoy el proyecto está en una fase de incubación, de conocimiento acerca de esa cobertura. Pero va a necesitar después una interfase de aplicabilidad cuando todo esto lo juntemos con la maquinaria vehícola y los componentes de productividad. Bueno, y la otra pregunta, pero creo que ya contestaron, era qué desafíos se planteaban. Pero me parece que los dos, lo que acaban de contar, es un poco en ese sentido. Sí, me parece que el desafío es importante. No quiero dejar de agradecer a todos los que participan de las diferentes unidades, Marcos Juárez, Cazubi, Pafnea, el CIPAF, el EMBRAPA. Porque sabemos que también ambas instituciones tienen una cartera ajustada de proyectos nacionales, regionales, territoriales. Entonces, tomar el desafío del INDEMPRAPA realmente me parece una labor muy alentadora porque todos esos espacios vacíos que cuando vivimos un poco hacia adentro de nuestras instituciones, a veces nos... ... ...